Secretos de los Famosos Lupillo Rivera ahora manda a su hijo a vender casete. Lupillo Rivera compartió en su cuenta de Instagram videos en donde mostró cómo tuvo un día de convivencia y diversión junto a su hijo, a quien tuvo con su ex esposa Mayeli Alonso. En una de sus publicaciones, su hijo aparece posando en su bicicleta con una cajita que contiene casete, lo cual provocó especulaciones de que Lupillo Rivera mandó al niño de 11 años a venderlos en la calle. Recordemos que en abril del 2018, Lupillo llamó la atención de sus fans cuando envió a sus hijos a vender mandarinas a una gasolinera. El cantante explicó en un video que no fue por necesidad, sino para que aprendan a trabajar y ganarse la vida. Lupillo comentó que su propio padre, don Pedro Rivera, también le dio esa lección. Relató, Trabajé de muchas cosas, fueron las mejores enseñanzas de la vida que pude haber tenido. Gracias a mi padre, pues hoy se me ocurrió una idea. Mis hijos están de vacaciones y quise enseñarles algo de la vida, quise enseñarles algo de lo que viví. El grupero añadió, Lupillo Rivera compartió en su Instagram un video en donde dejó ver que está concentrado en la creación de un nuevo video musical. Sin embargo, no se olvida de tomar descansos y relajarse. Trabajamos pero también nos divertimos, jajajaja, escribió Lupillo Rivera en la descripción de su video. En el clip, el toro del corrido parece conduciendo la bicicleta de su hijo, lo cual hizo que recibiera elogios de sus fans quienes afirman que les encanta su forma de ser. Otros le dijeron que a sus 47 años se siente como un pequeño de 10 años y lo felicitaron por mantener viva su alma de niño. ¿Qué chistoso te ves en la bici? Pareces niño chiquito, le escribieron al cantante. Pareces niño con un nuevo juguete, invita a Belinda en un video musical tuyo, escribió otro fan. Aunque en su mayoría el toro del corrido recibió comentarios positivos, otros internautas señalaron que Lupillo no sabe conducir bici y al parecer ven con malos ojos que se comporte como un chavo. ¿Qué piensas del video donde Lupillo Rivera aparece manejando la bicicleta de su hijo? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Esto fue Secretos de los Famosos, soy Carla, hasta el próximo secreto.